Y en esta tercera ocasión, ahora que me he puesto con el carnet del A2, igual saqué el teórico a la primera con total de cero fallos. Hola amigos, ¿qué tal? Está aquí, Mami en Muto. Y ahora que estamos dentro de una pausa, porque todos sabemos, estamos ahora mismo con fiestas, con navidad, con frío y a pocos nos apetece salir en moto. Ya es una medio rutita ahora para empezar el año, pero he de decir que aproveché este veranito y vernal que no era nada común para estas fechas, deberíamos estar con bastante más frío. Y bueno, aprovechando esta pausa y que también yo estoy en espera de pasar a mi tercer examen para ya sacarme por fin el carnet del A2, quería yo empezar a hacer una serie de vídeos cuando tuvieran los tres exámenes hechos, pero viendo que el escenario, en cuanto al tiempo, teniendo este bicho encima, prefiero hacer ya este vídeo explicando de alguna manera cómo pienso yo que les puede ayudar a sacarse a la primera examen teórico para el A2. Y quien dice examen teórico del A2, llámese cualquier tipo de examen de la autoescuela, ¿sabes? Porque al final de cuentas es la misma manera que para todos los carnets la DGT te hace esta evaluación. Entonces, les voy a pasar los tips que a mí me han funcionado para sacarme este carnet. En sí ya llevo tres veces que tengo que pasar por algún examen de autoescuela. Primero obviamente fue el del A, porque aunque tengo carnet de conducir mexicano y aún teniendo bastantes años conduciendo, no hay una homologación. Entonces, si quería conducir, tuve que pasar por completo todos los exámenes de la carnet A. Entonces ahí fue la primera vez que tuve que examinarme y lo saqué a la primera y creo que nada más tuve un fallo. Luego, la segunda vez que tuve que examinarme era para el examen del carnet BTP, que ahora mismo ya no existe. Pero bueno, en su momento también tuve que pasar por la autoescuela, tuve que pasar el examen y ahí fue con cero fallos. Y en esta tercera ocasión, ahora que me he puesto con el carnet del A2, saqué el teórico a la primera con total de cero fallos. Y es ahí donde dije, bueno, no es que yo sea aquí la más sabia del universo, pero les quiero pasar los tips que a mí en particular me han funcionado por si a vosotros también les funciona. ¿Quién quita? Y esos mismos tips a veces cuando mis hijos están estudiando para el examen se los paso. Obviamente no es lo mismo un examen de autoescuela a un examen de cole. Pero os diré otros tips que no te los menciona la autoescuela. Entonces ahí vamos. Cuando te apuntas a la autoescuela para sacarte el carnet, ¿qué es lo primero que te hace? Te entregan un mega tochaco teórico de todo lo que te van a enseñar. Y segundo, que les digo que ahora que no están las cosas como para estar todos juntos, por lo menos mi autoescuela en la que estuve, para este tipo de carnet, no había clase presencial. Eso sí, que si tenías alguna duda, tú podías mandar un mensaje por WhatsApp y te echarán a la mano. Como sabes, al momento de apuntarte también te dan acceso a una plataforma, que me imagino que cada autoescuela tiene algún contrato. Yo en mi caso tuve la plataforma Pongo, Pongo, Ponzo, algo así se llama. Y creo que varias autoescuelas lo utilizan, ¿vale? Porque no sé en qué plataforma red social he hablado de ella y alguien me estaba preguntando cuando yo recién había pasado el examen teórico que esta plataforma había utilizado, pues era esta. ¿Qué pasa? Cuando te inscriben te dan tres meses de acceso, ¿no? Y ya sea que te pones a full en ello o lo dejas pasar como yo, que justamente por timings de casa, trabajo, escuela, niños y todo, no empecé yo a hacer esto hasta dos meses después. Con lo cual se me caducó en nada el acceso a la plataforma. Entonces, vamos allá. Yo de lo que les propongo justamente para pasar a la primera es, punto número uno es, una vez que dices, me pongo a ello, es, de verdad, ponte a ello. Estas plataformas están pensadas en que primero te van poniendo los temas separados por cada asignatura, por decirlo así, señalización o mecánica o motos o luces, etcétera. Pero después vas a tener ya la parte donde son test genéricos. ¿Qué te recomiendo? Por lo cual te digo ponte a ello. Tú ponte a hacer 10, 20 test diarios. Son aparte para el carnet a dos, son solo 20 preguntas. En las mismas plataformas lo guay es que, aparte de que te autocalificas, si por algo tú no sabes por qué has fallado, obviamente te ponen ahí un signo de interrogación donde puedes tú saber el párrafo en concreto del que están hablando. Eso sí, no se queden con la duda. Si de plano el párrafo les habla en chino, que me llegaba a pasar a mí, dirigir la duda directamente a la autoescuela, porque aparte seguro que ellos te van a decir la manera de descifrarlo y hablártelo en cristiano y que lo entiendas y que se te almacene. ¿Por qué te digo de hacerlo a saco? Porque es que a final de cuentas te vas a tener que memorizar las respuestas. Hasta hay veces que como las frases están construidas siempre de la misma manera, cuando ya llevas un tiempo de hacerlo, es opción B. Y es ahí donde les voy a pasar el segundo tip. Pero bueno, no dejéis de hacer test como posesos. En algún caso estas plataformas te dan un indicador de cómo vas y siempre te lo dicen. Cuando ya saques el 80 o 90% de exámenes de estos que te dan en la plataforma con aprobado, ya es el momento de pasar al examen. ¿Vale? Sé que suena bastante bien, suena bonito, pero ojo, cuando acabas de hacer todos los exámenes, todo lo tienes en verde porque te marca en verde los exámenes que has pasado y te marca en rojo los que todavía tienes suspendidos, va a haber un momento en que vas a tener todo, todo verde, todo bonito, todo precioso. Y es ahí donde viene la segunda parte. No te confíes. Lee. Yo sé que puede ser que esa pregunta ya la has visto 50 veces. Entonces, dices, en una pendiente de bla, 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 la respuesta es B. No, para. Lo digo más que nada porque en el momento del examen que te va a entregar la DGT, las respuestas no son para nada iguales. Que claro, tú te habrás memorizado y habrás mecanizado muchas de las respuestas. Pero ojo, acuérdense que estas plataformas son una orientación justamente para que los conocimientos que tienen en ese manual los sintetizan y te los presentan en una plataforma. Que tú los puedas llegar, entender, evaluar y de ahí ver si te lo sabes todo perfectamente. Y es ahí la segunda parte donde creo que no solo tienes que depender de lo que te pone la autoescuela. No es que digo que estén equivocados, pero lo bueno de internet es que al final de cuentas también hay otras páginas web que te pueden ofrecer otro tipo de test que son más o menos similares. Creo que uno se llama autotest, auto, no sé qué. Ahora les buscaré y abajo de este vídeo les pondré las apps o las webs donde pienso yo que puede ser bien que también hagan esos test. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas la plataforma que tengas autoescuela es lo que les digo. Tiene un cierto número de preguntas, pero en estos test que son externos y que varios de ellos se alimentan, creo yo, de los exámenes de la DGT, te los plantean de otra manera. ¿Vale? Ojo, eso sí, siempre predomina lo que te esté diciendo tu autoescuela. Son los que estarán siempre a la última de la normativa, de los cambios de legislación. Por ejemplo, que ahora estamos con el sí que sí y con los intercomunicadores. ¿Ves? Con los intercomunicadores de que si es legal, que si no es legal, que bla, 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 bla. Pero, el hacer test de otros sitios, verás cómo construyen la pregunta de otra manera. Y hay veces que hay donde vas a necesitar de, a ver, pongamos atención, veamos qué me están diciendo en concreto. Y te evitan ese, bueno, yo te voy a contestar automáticamente, rápido, porque ya me sé la respuesta. Y te digo, luego la tercera opción, o como diría yo, es, yo por ejemplo, ahora que tenemos los móviles, no teman en poner su página o su app en el móvil. Que estás de camino al trabajo, a la escuela, que no tienes que conducir, que tú estás en un autobús, que estás en cualquier otro, ponte a hacer test. Así, todos esos tiempos muertos, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, te dan perfecto tiempo para hacer uno, ¿sabes? Y de esta manera, pues vas acumulando exámenes, 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 y te van ayudando a asimilar todos estos conceptos. Otra cosa importante, el día del examen. Les explico cómo fue mi examen para que también lo tengan presente. Yo, por ejemplo, soy de las personas que siempre me interesa saber cuánta más información de lo que voy a hacer para poderme sentir segura, ¿vale? Aquí, como les digo, las plataformas que les dieron o las apps que estás utilizando son softwares digitales donde tú, tú, las respuestas las seleccionas con, haciendo un clic o seleccionando en tu pantalla. Con el examen de la DGT, simplemente no vas a poder. Seguimos aquí con el papel y con el lápiz, ¿vale? Entonces, esto que ya habías tenido mecanizado, es todo va a cambiar en el examen, pero si tú ya habías preparado para ello, te va a ser más sencillo. Es el día del examen, te va a llevar tu escuela, te habrá apuntado, y lo primero, no se te olvide, el DNI, por favor. Ya puedes hacer lo que sea, si tú no llevas tu DNI para demostrar que eres tú el que te estás presentando el examen, simplemente no entras. Así es que evítate ese disgusto. Más de uno me tocó que al mismo tiempo que me estaba examinando yo, había dos chavales que los pobrecillos la noche anterior se habían ido de fiesta y que habían perdido el DNI, pues ya te estás apurando, amigo, en sacarlo. Al momento de ese examen, obviamente te revisaban, te estaban sentando en filas, haces examen junto con toda la gente que está haciendo un examen teórico para cualquier tipo de carnet, ya se llame el A, el B, los que sean, los de camiones, el CAP, todos, y obviamente te van sentando en orden. Más que nada para que los que están examinándose de la misma asignatura, normalmente van a estar en una misma fila. Esto es lo que me pasó a mí cuando hice el examen. Capaz que en otro sitio lo sientan de otra manera, pero bueno, más o menos para que sepas cómo pueden ser las cosas. Te dicen que obviamente es prohibido tener los móviles encendidos, prohibido tener pinganillos, todas las cosas que puedan ayudarte de alguna manera o distraerte. Entonces tú, tráete un boli, tráete un lápiz, tráete una goma de borrar, obviamente, ¿no? ¿Qué te van a hacer? Te van a, bueno, te van a repartir, te van a dar la hoja de respuestas, donde es un papel en blanco donde vas a poner tus datos, tu DNI y todo, y después ellos te van a entregar el examen, el examen que son hojas que vienen plastificadas, donde cada una tiene un numerito en la parte superior. Obviamente no todos los exámenes van a ser iguales, porque si, si no, aquí rápido vuelte a saber al otro si es que tiene el mismo y dice, este el A2 es la B, ya no, ya lo tienen todo preparado para que no copies. Entonces, apuntas el número de examen que te está tocando, es importante porque cada de estos detalles, si no lo haces bien, si tú apuntas y eres disléxico como yo, de que ahí dice, examen 24 y pones 42, pues, probablemente todas te van a salir mal. Es que pon mucha atención ese día, quédate centrado. Pones el número de examen y te van a poner en el examen del A2 20 preguntas, pues las 20 preguntas que te van a hacer. Igual te ponen 1, en algunos momentos te ponen la imagen, si es necesaria la imagen para especificarte mejor esa pregunta, y nada, tú simplemente en la hoja de respuestas te van a poner 1 y las 4 o 5 letritas, A, B, C, D, y así, 2, 3, bla, 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 hasta que tú rellenas las 20. Vas a ver que hay muchísimas más, creo que hay hasta 40 o 60, me imagino que hay carnets como el A, o capaz que el de camión, que no lo sé, que te piden más preguntas. Bueno, es una hoja genérica para todos y por eso depende muchísimo que tú pongas bien tus datos y el número de examen. Vale, aquí, donde va a servirte mucho el no haber mecanizado las respuestas y ver otras maneras de redactar las preguntas. ¿Qué me encontré yo? De lo que me preguntaban o que veía yo las preguntas en la app, les puedo decir que ninguna pregunta era igual. No eran iguales, ya les digo yo que no eran iguales, pero estaban construidas de la misma manera. O sea, que si tú, no es que mecanizabas la respuesta, si no entendías lo que te estaban diciendo, vas a poder hacer este examen. Por eso les digo, pongan mucha atención, no se me desesperen al responder. Lean la pregunta de Peapa, si es necesario leerla, tres, cuatro o cinco veces, adelante. Una de las cosas que hago yo, no nada más para este tipo de examen, sino para cualquiera, es veo la pregunta, la leo, veo la respuesta, la puedo responder, la siento bastante segura. Vale, utilizo yo mi lápiz y respondo primero todo el examen con lápiz y puede ser que obviamente lo marque muy leer. Por ejemplo, si en la pregunta uno, mi respuesta que creo yo es la B, y estoy segura, la marco. Siguiente pregunta. Veo, leo, entiendo, me sé la respuesta, lo pongo. Cuando llega una pregunta, que por más que la lea, no entiendo, vamos, ni me estreso, me marco yo particularmente en, por ejemplo, en la hoja de respuestas. En el examen, en las hojas plastificadas, no puedes marcar nada. Por favor, no marquéis nada. ¿Vale? En la hoja de respuestas, por ejemplo, si la 5, la pregunta 5, de plano yo no entendía, yo le ponía una rayita con un lápiz y digo, paso a la siguiente. ¿Sabes? Así vas y vas respondiendo lo máximo del examen. Por si, por lo que sea, te quedas en una vuelta eterna, porque responder las 5 se va a seguir pasando el tiempo. Eso sí, tienes bastante tiempo para responder. No os estreséis. Por lo cual, ir con calma. No los están correteando. No tenéis que abalanzarse y decir, es que lo respondo yo rápido a la primera y soy el primero en entregar. No cal, no es necesario. No te preocupes. Que sí es lo recomendable, que te lo tomes con calma y que puedas entregar un examen donde te sientas tú satisfecho. ¿Vale? Y yo le diría que esto es válido para cualquier otro examen de cualquier estilo. No te aceleres. Tómate tu tiempo, reflexionalo y responde lo mejor. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, pregunta 5. No la tengo clara, la marca. 6, 7 y así. Digamos que la pregunta 5, la 3 y la 19, o sea, de plano, se me atragantan. No logro. ¿Qué hago yo en concreto? Vuelvo a repasar todo el examen. Y aquí es donde ya cojo mi boli. Digo, pregunta 1. ¿Otra vez? Pues sí, es correcto. Yo decía que la B, ya lo marco con boli y ya deja bien marcada mi respuesta. En este caso, creo que tienen un cuadradito. Tú simplemente lo tienes que cancelar con el boli, ¿no? Sin pasarte del borde o... No, creo que era una X. Un tache que tendrías que poner. No sé. Eso ya se los explicarán bien. Pero bueno, recuerden de marcar muy bien la respuesta. Ah, otra cosa. El examen, cuando respondes, va hacia abajo las respuestas. O sea, pregunta 1, pregunta 2. O sea, nada de hacerlo en horizontal. Si no, estarías respondiendo otras columnas que no corresponden. ¿Vale? Cada columna creo que tiene 10 respuestas y hasta arriba también te dicen. Aquí es donde tienes que poner el código. Un código que tiene la hoja de preguntas que tendrás que poner en tu hoja de respuesta. No te preocupes que estoy hablando yo de memoria, pero obviamente hacerle caso a las personas que les están haciendo el examen. ¿Vale? Vuelvete a asegurar que estás poniendo tú el código correcto y les digo, cuando estoy repasando, normalmente las respuestas es la 2. Ok, sí. Lo marco con boli. Llego a la respuesta que no... a la pregunta que se me está atragantando. La vuelvo a leer. Mira, no estoy segura, pero yo me planteo que en esta es la C. La marco con lápiz. Y luego sigo repasando el resto del examen y todas las que tengo seguras ya las marco con boli. ¿Qué va a pasar? Ya nada más tengo tres preguntas que me están... ¡Pum, pum, pum, pum! Vuelvo a ellas. Las leo. Las recapacito. Me pongo a pensar con sentido común lo que me están pidiendo. Yo me acuerdo que había una que no tenía muy claro de qué era. Creo que de la iluminación. Porque yo tengo un problema con que las luces de cruce y de carretera... es que los términos me sonaban raros, ¿sabes? Porque decías, oye, pero no eran las del corto alcance, las del largo alcance. Y con esta diferencia yo ya estaba. A ver, ¿qué me están diciendo aquí? Entonces, igual. Ya solamente tenía tres preguntas que no las tenía claras, pero que bien sabes que si estas tres están mal, repruebas el examen. Entonces, más vale tomarse el tiempo perfecto para responder esas preguntas. Y así vas. Y cuando tú ya las crees, que las tengas respuestas, o sea, que tengas la respuesta, después de todo lo que has estudiado, después de todos los exámenes que has hecho, pues utiliza la que crees tú que va a ir mejor. Normalmente tienen ya cierto sentido. Esas te dejan a dar detalles. O, ojo, una de las cosas que yo vi que hacían mucho en los exámenes es el orden de llegada a un cruce, a una intersección, a un túnel, cualquier cosa donde tú tengas que discernir quién es el primero que pasa. Pongan mucha atención al enunciado. Normalmente te cuelan eso de llegas a un paso desnivel, bla, 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 donde posteriormente llega un camión. Claro, tú estás, ¿no? Pues por el peso, por la, bla, bla. Entonces dices, ojo, te han dicho posteriormente, con lo cual tú, tu vehículo ha llegado primero, con lo cual tienes derecho de paso. Bueno, es un ejemplo así, tienen que, depende de la frase que tú, como te lo hayan puesto. Pero hay mucho de ese tipo de truquitos que te ponen, antes tú has llegado, o después has llegado, o posteriormente, o son pequeñas frases que si tú te pusiste en tu examen a responder rápido y te la mecanizaste, puede ser que en el examen, en ese momento, esa pequeña palabrita, varíe todo el sentido de la pregunta. Así es que, ojo, con eso, sobre todo. Y bueno, una vez que acabas todos tus exámenes, simplemente entregas la hoja de preguntas que te las van a poner en una bandeja, tú entregas tu hoja de examen, nada más corrobora por enésima vez que has puesto bien tu nombre, tu DNI, los números que corresponden de las columnas aquí, en la hoja de respuesta, y a pa, y a esperar. Esperar, creo que normalmente son 24 horas a 48, normalmente ya hasta tu autoescuela se entera un poco antes de lo que sale en la app, y ya te dirán, no, ¿es aprobado o no has aprobado? Pero yo creo que con estos tips verás que si le echas ganas y no te me pones ahí acelerado a marcar las respuestas, yo sé que lo vas a probar. Y bueno amigos, hasta aquí les dejo la chapa de esto, espero que les sirva, y bueno, en el siguiente vídeo que grabaré, les explicaré también la parte del famosísimo examen y terror de todos del examen del A2 de pistas, que como todos sabemos cómo se sufre con él, la verdad, pero una vez que te lo sacas es como de, guau, vaya festival, y cuando me toque hacer el de circulación, bueno, ya les contaré si veo cosas relevantes que comentar también para que les ayude, ojo, obviamente no soy ninguna experta ni quiero dármelas aquí de, esta sabe más que la autoescuela, ni mucho menos, lo que sí es, les estoy transmitiendo cosas que me hubiera encantado a mí saber, antes de presentarme, por ejemplo, en el examen teórico, y en el otro vídeo que haré es, qué cosas me hubiera gustado saber antes de presentarme al examen de circuito, ¿vale? o antes de hacer las prácticas, al final de cuentas, de aquí se trata todos de cooperar, de promocionar nuestra experiencia, y que muy pronto seamos muchos más motoristas, que estamos en la carretera y disfrutando las curvas, bueno amigos, puértense bonito, y les mando un beso, chao, y ti ti. Mami, se acerca a San Valentín, y a que no sabes qué, tengo un detallito para ti, ¿por fin has reservado ese día especial de los dos en un spa? ¿eh? no, no, no es eso, no me digas que has lavado los platos pensando que es algo romántico, joder, qué obsesión, no, tampoco, he tenido nada que ver con los platos, es algo mejor, ¿eh? dime, ¿te he apuntado a una autoescuela para que te saques el carnet a dos? ¿en serio? mi primer regalo, un montero, de San Valentín, gracias papi, ostras, que genial, ahora sí, nos vemos en el asfalto, déjenme acomodo, que estoy un poco engarrotada aquí, y en la magia de la edición, puede que lo quite, puede que no, bueno, vamos a ir, y 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